This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, rhythm, rhythm Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, rhythm, rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Mi padre tiene dinero Mi parecho de extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que es Luco White No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Hater es pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Mi padre tiene dinero Mi parecho de extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We bout it to the extremo, 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 extremo The rhythm of the night's like fuego The rhythm of the night's like fuego This is the rhythm of the night's like fuego I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Don't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative I'll stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 mountain Toda la noche rompemos A lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We bout to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo que hoy ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We bout to the extremo, 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 extremo Ritmo You like that space?